Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya es lunes, que empezamos semana, empezamos semana. Bien, sin muchas ganas, pero empezamos semana. Pues eso, estoy haciendo la comida, como anoche no la quise hacer, porque digo, prefiero hacerla ya más reciente, digo, por la hora, por la mañana. Pero esta mañana me ha costado levantarme. ¡Ah, qué sueño tengo, de verdad! Pues la mañana es horroroso, ¿eh? Un sueño que yo no puedo, no puedo, no puedo. Pero bueno, hay que hacer lo posible. Y nada, mis preciosuras, por levantarse y tirar para adelante con la casa, ya lo sabéis. Y nada, a ver qué nos lleva para esta semanita. Ya sabéis que esta semana es final del mes, ya, empezamos julio, ya mismo. ¿Qué día? Estamos julio. El domingo. El domingo es uno de julio ya. Madre mía, cómo pasan los meses. Yo me quedo sorprendida cómo pasan los meses. Porque hace poco estábamos en enero y ahora ya estamos en julio. Bueno, pues nada, eso que... Las que estéis de vacaciones ya, pues... Medicidas vacaciones, que lo paséis muy bien, disfrutad. Si hay alguna chica del grupo que esté de vacaciones y se va a algún sitio, que nos ponga una fotito. Casi no estamos a ver ambos, la vista, claro que sí. Cómo hace poco se fue Loli Moral y nos puso fruticos de Canarias. Bueno, de ella, pero de Canarias. ¿Vale? Pues si vais a algún sitio, hay fotos chulas y eso, no las ponéis porque nosotros nos deleitemos. Y cuando la segunda tanda nos vayamos, pues entonces las ponemos nosotras. ¿Qué os parece? Pues eso. Que sí, que sí. Que hay que poner las fotos y ver las cositas y la que no se vaya de vacaciones porque sea yo no puede o porque no puede, por lo que sea, pues por lo menos ve fotos de otras personas. Mira, que salió de vacaciones y ve algo, ¿no? Bueno, pues ya estoy acabando con la comida, ya la tengo más o menos. Voy a hacerme el café. Voy a hacerme el café. Me lo voy a hacer en esa tacita. Me encantan esas tetelitas. Me encantan. Me fascinan mis tetelitas. Pues nada. Voy a calentar esto y vuelvo. Y vuelvo a lo mismo. Bueno, a ver si se acaba de hacer la carne. Y ya está. He hecho un poquito más de arroz porque podía hacer esta noche, bueno, para mañana. Arroz tres delicias. Pero no sé. No sé. Voy a poner un poquito con más de pañazo. No se acaba de hacer. Voy a esperar. La leche se me calienta demasiado. Y me ha chicharrado. Ahora tampoco apetece tanto el café ya caliente. Ya no apetece tanto caliente. Bueno, a ver, caliente, pero que tampoco aquello. Ya me pusieron el café de la cafetería. Y yo no voy con mucho tiempo a la cafetería a tomar el café. Voy con poco tiempo. Y me lo pusieron que digo, me voy a chicharrar, hasta yo no sé qué. Todo me quemaba por dentro. Porque me tenía que ir rápido. Y digo, la madre... Que... Que os trajo. Bueno. Voy a... Me puse un café, que no sé si tengo cápsula de llorón de las mías. Tengo. Estas fresuras, de estas, eh. Acordarse que estas son las cápsulas que yo compro para la Dolce Gusto. Las compatibles. De la marca Dian. Buenísimas. Estas, las de café con leche. Muy, muy, muy ricas. Muy, 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 muy ricas. La verdad es que si probarlas, pues vos gustará. Si, os lo digo yo que sí. Me voy a animar. Las voy a poner aquí el arroz. Buenísimas. 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 Estoy aquí, eh. Estoy colando las dos. Pero me he ido. Me pongo mirando para ti, os tiro. Estoy colando el arroz. Pues nada, hoy yo miré a eso de los chinos. Me voy a llegar un bocadillo a la mil área. Y ya está. Lo dejo ahí, que se curra. Y vámonos para acá. Esto ya creo que ya está. Y esto también tiene que hacer un poquito más, porque está un poquito gordo. Y ya está. Yo estoy asquinando como todos los días. Todos los días, para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Porque está más gordita, que tarda más. Vamos, vamos, vamos. mis preciosuras bueno pues ya estoy aquí en casa son las 5 casi 20 y me fui y ya os dije que me iba a ir a a mirar lo de los pintauñas pero al final no han sido los pintauñas mis preciosuras no han sido pintauñas ha sido la pintura latiza porque a ver la tienda que he ido hoy era una tienda como la que hay en la meridiana exactamente lo mismo es de chinos pero es cara esas tiendas son caras porque hay en la meridiana es aquello que me compro los aceites esenciales es todo de decoración pero es cara esa tienda es cara yo no he comprado nada más que eso porque todo lo demás tazas vasos todo y en esta ni siquiera tienen promociones que en la otra si que tienen algún descuento pero aquí no tienen ni promociones o sea que nada de nada y me compro la pintura latiza mirad es esta pone chalpain o algo así y luego aquí abajo te pone pintura efecto tiza bueno no lo sé si lo llegaréis a ver lo he cogido en esta pone amarillo bueno pone vainilla color vainilla lo he cogido en este tonito y luego el otro como el rosita que había era muy pálido muy pálido no me acababa de convencer lo he comprado en este ay me pica lo he comprado en este violeta claro pone violeta suave que parece como un rosita vale y a ver que tal funciona yo no lo sé no tengo ni idea no tengo ni idea o sea que todo va a ser probarlo ahora voy a sudar ay por dios cuando me da que os iba yo a decir que ay por favor que estornudos me dan eh se va a decir algo cuando me da ya es un rato eh las voces que mete la gente vean las voces de la gente pues nada eso que me fui a la tienda esa hay dos plantas tiene dos plantas una pasada tiene de todo pero yo bajo mi punto de vista yo lo veo caro tiene de todo encuentras cosas de hogar cosas de cocina cosas de baño cosas muy bonitas porque todo hay que decirlo cosas muy bonitas pero para ser chino son caros y porque no deja de ser chino a ver es que no sé como decirlo bueno pues nada eso que me voy a poner a hacer algo porque acabo de llegar hace un ratito y nada la cuestión que he llegado y digo pues no sé si ponerme a hacer el vídeo y voy a ir subiéndolo ya o como hacerlo no lo sé no tengo ni idea yo creo que a lo mejor grabo el vídeo sí voy a grabar el vídeo y luego ya me pongo a hacer cuatro cositas porque tampoco me quiero matar mucho ya mañana que vendré pronto me pondré porque si no oye ahora se está fresquito aquí tengo la ventana abierta mirad la ventana está la ventana abierta ¿ves? y se está súper fresquito ahora sí aquí sentados estoy sola me han dejado todos mis hijos han ido y y nada mis precesoras pues que tendré que seguir haciendo cosas ¿no? quiero limpiar esa mesa de mi marido del ordenador porque como se pone ahí y fuma ahí pues entonces llena todo de ceniza yo se lo digo digo es que de verdad y nada más bueno nada más que no sé lo que voy a hacer de comida pero bueno algo inventaré ahí tengo carne tengo un montón de carne o sea que algo yo inventaré no sé de qué pero eso y nada el día de hoy pues como siempre mucho correr mucho correr y y lo de siempre si es que tampoco hay mucha novedad es siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo o sea que nada el vídeo ya lo tengo subido porque como yo sabía que iba a llegar tarde pues digo ¿sabes qué? que lo subo me quedo yo tranquila y ahora cuando digo cuando 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 pues nada eso que es que me pongo a mí en el móvil y me distraigo que que se va a decir que eso que ya no sé lo que estaba diciendo ya no sé lo que estaba diciendo ya se me ah bueno pues que todo el día corriendo en el trabajo no hay novedad ninguna siempre es correr y más correr o sea que tampoco os puedo contar mucho más porque es que siempre es la misma canción siempre es la misma canción y calorcita hace bastante bastante calorcita o sea que nada voy a ver si organizo un poquito esto yo creo que me voy a ir a hacer el vídeo me voy a ir a hacer el vídeo voy a hacer el vídeo ya me lo dejo hecho el de los pintauñas el de la pintura latiza y y tengo esas esponjitas que me las compré para las uñas pero no me acaban mucho de convencer las esponjitas y entonces estaba yo pensando que lo podía usar para la pintura latiza porque quiero empezar a hacer la manualidad o por lo menos ya experimentar algo porque si no 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 es normal lo veis estas esponjitas que yo me compré que me las compré los chinos que me costaron muy baratitas por cierto he hecho un pedido esta mañana me lo ha hecho mi hijo el pedido de en aliexpress unas cositas que me he querido yo comprar vale lo tengo todo apuntado todo apuntado con los precios digo esta vida no me pasa porque me he comprado varios pasadores para el pelo varias cositas y me lo ha apuntado todo para que cuando salga el videíto o lo que sea pues que salga porque porque así así bueno voy a venirme para acá porque voy a hacer el el vídeo y ya lo voy a poner directamente y entonces empieza antes del vídeo bueno pues eso que me voy a acoplar bien aquí y aquí os despido y luego volvemos ya no sabes que ya mismo volvemos preciosuras pero ahora voy a hacer este vídeo y así ya lo dejo subido y me olvido del vídeo vale bueno preciosuras os dejo bueno mis preciosuras apoyando por aquí voy a empezar a organizar lo de la comida para mañana mis hijos mañana le voy a hacer una tortilla de patatas no sé que hacer estoy harta con la comida de verdad os lo digo en serio es que no sé que hacer mi hijo hice una poca verdura que le ha sobrado y para mañana que hago mis preciosuras que hago ya ha empezado la manualidad ya ha empezado la manualidad ya he grabado el primer trocito de la manualidad pero no la voy a enseñar porque eso es para otro canal y es surprise surprise no sé no sé no sé si hacer patatas que no sé lo que hacer tengo carne veníse para acá conmigo tengo carne si por tener tengo muchísimas cosas tengo la nevera llena si es que no es por no tener comida es porque tengo mucha comida ahora pero 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 estaba yo pensando que si mi marido se lleva compré el otro día compré espárragos no sé cómo saldrán los espárragos los compré en el mercadona mira que os lo voy a enseñar esperarse esperarse uy que cae la cámara esperarse vamos a ver vamos a ver con las figuritas pues ahora no es donde los he metido los espárragos pero compré espárragos de estos de bolsa congelados eso es lo que compré el otro día y es que tengo arroz y estaba pensando me parece que también tengo guisantes me parece que también tengo guisantes o sea que podía hacer eh podía hacer yo sí maíz a mi marido no le gusta entonces no le he hecho el maíz a un hombre que no le gusta y entonces como tengo arroz aquí que he hecho hoy me ha quedado bastante pues aprovecho he hecho un poquito de una ensalatita de verano bueno ensalatita de verano un poquito de ya veréis miradlo ¿ves? tengo ya uy que se cae esto echaré palitos de surini que tenía yo aquí me parece quedarse madre mía madre mía que eso esto me ha pegado ya empezamos que me va a matar madre mía no lo que os digo yo eh que uno está que lo vive en esta casa bueno pues que ah en los palitos de surini que tenía ahí congelados lo voy a hacer congelar y lo voy a echar aquí en la en la ¿cómo se llama? arroz tres delicias arroz tres delicias lo guisante si le gusta lo que no le gusta yo no sé que estáis viendo vosotras nada ¿verdad? hijas mías hijos míos hijos míos aquí mira estas latitas también se pueden aprovechar y se pueden hacer manualidades le sacamos lo que es esto eh le sacamos lo que es esto uy lo limpiamos le abollamos esto con veis que tiene el filo este aquí yo lo he hecho alguna vez la abollamos bien con con un alicate y hacemos la pintamos y nos pueden salir manualidades muy chulas yo la voy a dejar y la voy a usar para una manualidad bueno pues que tengo guisantes lo veis el arroz que hice por la mañana pues le voy a echar palitos de surini atún y ya tenemos un arroz tres delicias también puedo hacer una tortillita francesa que también queda buena no sé si echarlo todo lo veis lo movemos así lo movemos así y eso que hacemos el arroz tres delicias así con su atunín 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 pues eso que os iba yo a decir a mi el maíz me encanta a mi el maíz me encanta pero mi marido no le gusta uy no le gusta para nada bueno para nada a ver se lo come se lo come pero que dice que no lo veis ahora esto lo abrimos así lo parciamos así y queda un de estos muy bueno le pones mayonesa le pones alioli le pones lo que tú quieras le voy a poner quizá una latita más porque veo que poco y a mi esto me gusta mucho y yo para que no se tenga que hacer comer aparte la carne lo que hago es ahora si hago una pechurita que tengo ahí de pavo y y estas latas también se pueden aprovechar para hacer manualidades hay muchas cosas que se pueden aprovechar para hacer manualidades estas las voy a tirar pero aquellas ahí sí que las voy a guardar y ahí hacemos todo tipo de manualidades bueno pues eso a ver hacemos así y esto a mi hijo también le gusta ahí el hombre que me va a matar el susto por Dios con el fútbol de verdad que hartón de fútbol que hartón de fútbol y ahora cuando se se pongan los palitos de surimi pues le pongo unos poquitos le hago la pechuguita que voy a limpiar la parrilla que la tengo sucia de la mañana que no la he limpiado y eso y mañana a lo mejor lo que voy a hacer es la parrilla la tengo aquí que la tengo sucia porque hoy he hecho poquito aquí en casa yo la parrilla que la tengo después del café la parrilla no estáis viendo nada tengo la parrilla yo ahí que la usé pero ahora lo veis la puse en agua para que se para que se ablandara lo que había y ya está a ver ya le pego yo es que no ha arreglado la cocina hoy la verdad es que no ahora hago yo la pechuguita aquí mañana se va a misa a la playa dice que se va a mongar o estás os creéis abriendo playa porque dice que una compañera del cole dice que a la playa de barcelona no le gusta y ahora hay que ir a la otra puerta ay por dios ay por dios ay por dios por dios bueno voy a sacer a cañar el remojo ahí porque como la usé por la mañana ya está el remojo y ahora la uso yo para hacerla de esto ya se voy adelantando y mi hija que era lo que decía que me iba a comer a la tortilla de patrón ves ahora os traigo para acá ahí con la pardilla y tengo un poquito de carne aquí de ayer no de esta mañana que la saque y la pechuguita está de pavo así le echamos un poquito de aceite pero poco a mi no me gusta mucho el aceite veis no yo pensé que era más pechuga un poco un poco pero bueno tengo yo ahí también pollo que no lo tengo congelado que lo puedo usar que son dos o una una pero larga va una pero larga que chan de sal que chan de sal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo lo hago así que se vaya haciendo y mientras tanto a ver si se descongela esto tendremos ahí ¡Preciosuras! Bueno, pues estoy a ratitos que tengo como ya se me había secado el frasquito pues estoy pintando la segunda capa y todo esto lo estoy grabando para que las chicas del otro canal lo vean cómo va, cómo se decore y todo eso y si se había secado la primera capa digo, bueno, pues le voy a dar la segunda hora y así ya mañana lo tenemos listo y nada, aquí estoy dándolo todo a las 12 de la noche que ya son 12 menos 10 y ya la verdad que estoy cansada que me voy a acostar ya mismo mis precesuras, ya sé que el vídeo de hoy no ha sido la gran cosa, pero bueno yo sabéis que con todo mi cariño os grabo y mira que pelo llevo ya hasta ahora es que es normal que yo llevo los pelos de la bruja y eso sí que no lo voy a enseñar porque no quiero que lo veáis en el otro canal única y exclusivamente en el otro canal o sea que no voy a sacar ni foto ni nada simplemente lo iré haciendo a mis ratitos que eso tardará, porque de momento tengo un frasco pero me faltan dos frascos que todavía no los tengo pero bueno, y tampoco sé si lo voy a hacer en aquel canastito o cómo lo voy a hacer no sé, tengo que investigar yo mis historias, ya sabéis pues nada, eso aquí ando yo, que voy a limpiar lo de la pintura porque no quiero que se seque y no se me vaya porque tengo que seguir pintando y estas esponjitas me han ido muy bien la verdad, o sea que estoy contenta por eso porque me han ido muy bien o sea que las voy a lavar y nada, nos vamos a ir a dormir ya que mañana es otro día y hay que darlo todo, mis preciosuras y si uno no descansa, no si uno no descansa, no, 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 no tiene que descansar, tener la mente por eso que os digo yo que hagáis manualidades que hagáis cositas porque la verdad que uno se distrae muchísimo haciendo manualidades y yo ya lo que voy a hacer es desmaquillarme la verdad que estas esponjas me han venido muy bien estas que compré para mis uñas al final no van a ser para las uñas pero pero la verdad que han ido bien y nada, a ver el resultado yo de momento estoy contenta con el resultado que estoy viendo con la pintura estoy bastante contenta y eso bueno pues nada ya me voy a ir a dormir mis preciosuras ya sé que el vídeo de hoy ha sido un poco corto pero bueno ya sabéis que unos días habrá más largos otros días más cortos otros días más regular de todo y ya sabéis que mañana será otro día y empezamos a hacer otra vez bueno os mando un besito super mega fuerte para todos para todas y nos vemos en el vlog de mañana os espero ya sabéis que os espero a todas y a todos hasta mañana y nos vemos en el vlog y nos vemos en el vlog y nos vemos en el vlog